Le agradezco a María San Felipe que se tomara un ratito para venir a conversar con nosotros sobre los planes y proyectos que tiene aquí en el Palacio de la Música para el próximo 28 de mayo y además que nos traiga el libro que ya está listo y en sus manos ni que nos quedaran tantos. María San Felipe, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenida. Bien, Javier, contenta de saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, ¿lista para el recital por si volvieras? Sí, listísimos. Más bien no desaceleramos. Te fuiste de aquí de la cabina, estabas en Chetumal, luego supimos que andabas por Cuba, Morelos. Ciudad de México. La semana pasada, el domingo pasado estuvimos en Ciudad de México y este domingo Mérida, que me moría de ganas además de volver. Y al Palacio de la Música, que creo que es el único auditorio que no hemos llevado este recital. Bueno, de los que tenía ganas de presentar acá, por supuesto el Peón Contreras, que lamentablemente pasó lo que pasó, porque íbamos a dar esta función en el Peón Contreras, pero... Pero tiene buena acústica el Palacio de la Música. Para mí el Palacio de la Música es de lo mejor que hay. Sí, es una acústica increíble y el lugar es precioso, está todo forrado de madera, entonces esto le da un feeling muy diferente y le va a encantar. Tiene un eco extraordinario y una actitud fantástica el lugar. Por si volvieras, canciones, poemas, pensamientos, diálogo... Muchas emociones, muchas, muchas emociones que se prepara el público. Yo sé que hay gente que ya fue, ya fue a varias funciones, me dice la gente, ya fuimos aquí y allá, incluso en Ciudad de México nos tocó público que ha ido ya a las tres funciones que hemos hecho en Ciudad de México y bueno, te contaba hace un ratito y se lo cuento al público que este recital ha evolucionado, ni uno es igual al anterior. Ha evolucionado incluso en las canciones y poemas porque hemos hecho allá algunos cambios y siempre se vive de una manera muy diferente, muy intensa siempre, muy melancólico que ya se los he platicado, pero tiene una canción nueva, tiene un par de poemas nuevos también y bueno, con la novedad también de que ya traemos el libro físicamente que podemos compartir con la gente en este momento, exclusivamente en los recitales porque todavía no... No llega el tiraje mayor. Exactamente, que se va a ir a librerías en Puebla y yo estaré haciendo envíos y la editorial también. Y allá en el libro están todos los poemas de este recital, más todo, todo, todo lo que escribí durante toda esta historia que inspiró el recital. Desnuda el pudor y lo vierte al crisol de las emociones, crudo, fuerte y a veces doloroso. ¿Es así? Así es. ¿Cómo conseguir llegar hasta ese punto? ¿Hay que sufrirle o hay que hacer introspecciones así fuertes? Yo creo que más hay de la introspección porque yo creo que es a partir de allá que se llegan a tocar muchas cosas que no solamente se trata de sentir las cosas o de como dices, sufrirlas y llorar y darle vueltas, sino yo creo que sí es bien importante algo que yo sí hice durante este proceso, que la gente lo sabe, que es un proceso totalmente personal, que yo sí me tomé el tiempo de hacer el duelo, durará lo que durará y hasta las últimas consecuencias. O sea, fue un tiempo, creo que sigue siendo un tiempo larguísimo ya, la verdad es que de un par de años en los que decidí averiguar por qué dolía tanto, por qué duele tanto esta pérdida, porque siempre está más relacionado con nosotros que con el otro y es algo donde yo quise ir hasta el fondo y yo creo que fue de este trabajo de introspección precisamente de donde salió tanto que escribir, que decir y que cantar. Y a la gente le gusta lo genuino, lo auténtico, no aquello que dice uno sentir y de pronto la gente te agarra al vuelo enseguida si le estás mintiendo, ¿no? Creo que sí, creo que uno de los motivos por los que este recital ha volado tanto ha sido esa honestidad porque incluso he comentado que más bien yo me lo pensé mucho para sacarlo al público porque me parecía demasiado privado, me daba mucho pudor compartir algo como lo que comparto en el recital y por supuesto en este libro y yo creo que justo fue la manera en la que el público lo recibió, o sea, con el respeto y la sensibilidad que al menos mi público, gracias, recibieron este libro y este recital con mucho respeto, con mucho cariño y también lo que dices. A mí muchas veces, porque la gente lo sabe también, que muchas veces me rompo cuando lo estoy presentando y hay gente que me hace el comentario de qué bien actúas y yo les respondo, nunca en ni una de las funciones de este recital yo he actuado. Ni simulas nada, ni actúas, ni nada. Nunca. Mi única preparación para este recital es ponerme en absoluto silencio y dejar que pase a través de mí las emociones que tengan que pasar y por eso cada uno es diferente, porque no hay una pausa ensayada, no hay... Yo me dejo llevar por completo una vez que me subo al escenario y por eso cada vez es diferente, porque pasa lo que tiene que pasar con las emociones, llegan los recuerdos que tienen que llegar y yo creo que eso es lo que ha conectado con tanta gente también. Como un jarrito que se rompe y se reconstruye de nuevo para la siguiente presentación. ¿El dolor empata o lo genuino empata? Es decir, genera empatía en el otro. Cuando dices, eso me puede pasar a mí, me está pasando a mí o debería de pasarme a mí para poder entenderme mejor. Sí, yo creo que sí. Yo creo que las dos cosas. Y creo que ha sucedido eso. ¿Por qué la gente vuelve a ir? ¿Cómo es posible? O sea, de verdad hay público que ha ido todas las veces que hacemos este recital, porque yo creo que sí han conectado con... Y también se han dado cuenta de algo que yo he reivindicado mucho, que es que tenemos que atravesar esas emociones y que al atravesarlas realmente hay una transformación de ese dolor en otra cosa que nos permite continuar con nuestras vidas y un poco más sanos, ¿no? Un poco más limpios y a lo mejor encontrando cosas que de otra manera no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Entonces yo creo que sí, ha sido el dolor, ha sido la honestidad también con la que se presenta todas estas situaciones que todos hemos vivido. Una de las cosas que más me ha repetido la gente y que agradezco siempre es que te metiste en mi vida y la estás contando, estás hablando de mi historia, de mi dolor, pusiste en palabras lo que yo no... Me dejaste desnudo completamente. ¿Qué hago ahora, no? Así, además... Tienes que cerrar la figura, como dicen los psicólogos. Eso es bien fuerte, Javier. Yo no sabes la responsabilidad que ha sido para mí a partir de que la gente empezó a contarme tantas cosas. Y me da gusto que sin haberlo pensado, este recital, ojo, que cierra con el tema de que imagínate, se llama Voy a volver a intentarlo. Oye, ¿no ves montañas de sal entre el público de pronto? No sabes que me pasó algo bien bonito ahorita en el Foro del Tejedor, justamente el domingo pasado, que normalmente esto se hace en total oscuridad, y yo tengo la iluminación acá, entonces yo no veo a la gente. Y en este recital, en algunos momentos, me prendían un poquito la luz del foro y claro que la gente estaba, bueno, con el de moco tendido y con el kleenex y yo le decía a alguna persona, ya te vi, ya te vi que estás llorando, ya estamos a mano. Le digo a la gente porque, a ver, yo también estoy... Y tú también me desgarras al venirme a ver, ¿no? Sí, porque esa energía que se produce con el público, que es indescriptible, a menos que estés en un escenario. ¿Sales más livianita después de cada función? Sí, claro. ¿Como una especie de misión cumplida? La verdad, sí, porque de verdad le entrego a la gente absolutamente todo de mí. Javier, hubo seis o siete personas que me escribieron para decirme de los estados a los que habían desde Taxco, desde Puebla, Toluca, en fin, desde Michoacán, o sea, lugares que no son tan cercanos. La gente viajó a la Ciudad de México para verme. Lo menos que puedo hacer es entregar absolutamente todo de mí, atenderlos hasta la última persona. Estuvimos bajo la lluvia porque nos corrieron del foro del tejedor por el tiempo. Porque no solamente se me acercan a la firma del libro, sino a contarme, a contarme qué le pasó, a contarme su historia. Y yo, por supuesto, quiero recibir eso de la gente. 28 de mayo, Palacio de la Música, recital por si volvieras. ¿A qué horas y dónde conseguimos los boletos? A las siete de la noche. ¿Qué hay todavía? Miren, la buena noticia que traigo para todo Yucatán y todos los que estén en Mérida es que es entrada gratuita, no necesitan boletos como se hacía hace mucho tiempo en los festivales. Esto es parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas Raíz México. Gracias a ellos este recital es gratuito en esta ocasión, así que solo tienen que llegar con tiempo al Palacio de la Música este domingo, 28 de mayo y todos son bienvenidos, no necesitan boletos. Muchísimas gracias, María San Felipe, que sigas con los éxitos. Muchas gracias. Y ya cuando el libro esté disponible de manera más pública, nos vienes a contar dónde lo encontramos. Claro, por ahora en el recital y también vamos a hacer envíos directos. Que te vaya muy bien como te está yendo. Gracias, muchas gracias. A ti al contrario. María San Felipe, canta autora. 28 de mayo, Palacio de la Música, aquí en la Ciudad de Mérida.